En esta sesión nos acompaña el doctor Carlos Alfonso López, quien nos va a hablar de un tema muy interesante. Ese es un tema el cual la audiencia y nuestros docentes lo han pedido reiteradamente y tiene que ver con el proceso de evaluación y preparación de calificación de evaluaciones rúbricas. Bienvenido doctor Carlos López a este espacio, conéctate con la STAC. Muchas gracias ingeniero Oscar, un saludo para el profesor Edgar Bertral y nuestra compañera Katherine. Dentro de este ejercicio que estamos desarrollando, liderado por la Vicerrectoría Académica y la Facultad de Estudios a Distancia, en cabeza de nuestro decano Lucidio Barbosa, la idea es compartir en estos lunes estas experiencias significativas alrededor de estas herramientas que requerimos muchísimo en los ambientes de actualidad y aprendizaje. Hoy queremos compartir con cada uno de los docentes de la Universidad Militar Nueva Granada, algunas herramientas que podemos utilizar alrededor de la construcción de este elemento importantísimo para los procesos de evaluación, que son las rúbricas. Entonces, sin más preámbulos, entremos al proceso de las experiencias significativas alrededor de las rúbricas como herramienta para los procesos de evaluación. recordemos que el tema del diseño de las rúbricas las generamos para muchos elementos, ventajas que nos requieren en el momento estos procesos pedagógicos de interacción con nuestros estudiantes y nos ayuda mucho a validar las actividades que desarrollamos con nuestros estudiantes. Entonces, claves y herramientas para utilizar la rúbrica en clase nos permite valorar de manera detallada las tareas o las actividades realizadas con nuestros alumnos. Frente a estos elementos podemos encontrar una diferencia de esa calificación tradicional que utilizamos en las aulas de clases presenciales, en donde la subjetividad de nosotros los docentes prevalecía muchísimo y eso nos llevaba un poco al, me perdona la expresión, al desgaste de interactuar con el estudiante y de explicar en algún momento por qué se generaba la calificación cuando el estudiante tenía algunas dudas o inquietudes frente a la calificación. La rúbrica nos va a permitir generar una objetividad más, digamos, de impacto frente a las actividades que el estudiante va a desarrollar, porque de una u otra manera en el momento en que la actividad la hemos colocado en conocimiento del estudiante, en ese momento también nosotros colocamos en conocimiento el desarrollo de su proceso de evaluación mediante la rúbrica. Entonces nos va a permitir ser muchos más objetivos en los procesos de aprendizaje mediante estos criterios, estos pesos, los criterios y los pesos de evaluación que se van a generar en la rúbrica. Yo ahorita les voy a compartir algunas de estas experiencias significativas al momento de desarrollar la rúbrica. Beneficios que encontramos al momento de desarrollar la rúbrica. Nos permite definir los objetivos de aprendizaje, qué es lo que yo quiero evaluar con los estudiantes frente a algún tema o actividad que vamos a desarrollar. Dentro de estas actividades está la gama de actividades como son los foros, debates, tareas, estudios de casos, sustentación, ensayos, artículos, elementos que de una u otra manera eran necesarios que los plasmáramos mediante esta herramienta o esta matriz que le llamamos nosotros de rúbrica para que el estudiante pueda ir generando el análisis al momento de desarrollar la actividad. Nos permite también la rúbrica evaluar un poco las competencias que necesito determinar con el estudiante. Una cosa es las competencias a definir en un debate, otra es unas competencias a definir frente a un tema, una sustentación, una exposición, un trabajo, un ensayo, un foro. Creo que ahí es donde necesitamos de una u otra manera definir qué competencias necesito comenzar a evaluar en el estudiante para ahí sí comenzar a construir esa rúbrica específica para cada actividad. Permite a los estudiantes valorar la importancia y la relevancia de los contenidos, como lo veníamos diciendo, son elementos que ya en el momento en que la actividad se pone en consideración del estudiante, nosotros también colocamos la rúbrica a consideración de los estudiantes para que el estudiante desde un comienzo tenga clara la regla de juego al momento de su evaluación. Entonces, esto nos va a permitir de una u otra manera que el estudiante desarrolle unos trabajos o unas actividades de alto impacto en el proceso de aprendizaje. Orientación a los alumnos acerca del desarrollo de la tarea, creo que es claro de lo que hemos estado hablando. Hay una orientación específica frente a las actividades que se van a desarrollar y evaluar y que el estudiante de una u otra manera con anterioridad ya conoce el proceso de evaluación. Fortalece o fomenta el aprendizaje y la autoevaluación. Aquí es donde hablábamos un poco de que pasamos de la subjetividad a la objetividad y es que el estudiante, al momento en que nosotros como docentes evaluamos esta actividad mediante la rúbrica, el estudiante va a encontrar dentro de ese elemento que queda en su aula virtual, qué fue lo que el docente le calificó y de una u otra manera hace una autoevaluación el estudiante para determinar esos puntos débiles que pudo haberse evidenciado en el desarrollo de la actividad. Por ejemplo, estábamos hablando de que no cito bien las normas APA, entonces el estudiante dice, uy sí, me faltó la fuente, me faltó generar los, citar muy bien los autores y bueno, y así por el estilo muchas de las actividades que nosotros generamos alrededor de los parámetros o los criterios que definimos en la rúbrica y que de una u otra manera le sirve al estudiante también para hacer esa autoevaluación. Incrementa la objetividad del proceso de evaluación, lo que estábamos diciendo, ya no queda solamente bajo el criterio del docente, sino que ya hay una herramienta que está socializada al estudiante y que de una u otra manera están los parámetros definidos para la evaluación de la actividad que se está desarrollando, se va a desarrollar y facilita al docente la evaluación de las competencias. Lo que estábamos diciendo nos define muy claramente para cada una de las actividades qué competencias necesite evaluar con el estudiante. ¿Cómo crear una rúbrica? Uno, debemos de determinar los objetivos y metas de aprendizaje. En un debate o en un foro que quiero yo que el estudiante desarrolle, ¿sí? Ejemplo, en un ensayo, ¿cuáles son los pasos del ensayo? Que la portada, que la introducción, que el resumen, que el resumen, perdón, que la introducción, que el desarrollo del contenido, sus conclusiones y sus recomendaciones. Entonces, cuando yo ya tengo definido muy bien cuáles son los criterios que voy a evaluar, ahí comienzo en cada uno de esos criterios a definir el nivel de desempeño de cada una de estas actividades que quiero evaluar mediante la rúbrica. Ya les voy a mostrar algunos ejemplos frente a estos elementos. Y lógicamente en esos niveles de evaluación pues van apareciendo las competencias, ¿no? Entonces, originalidad de lo que estábamos diciendo, las conclusiones están muy bien argumentadas o sustentadas por el estudiante y va definiendo uno como los niveles o los parámetros a valorar mediante el tema de la rúbrica. Identifica los elementos o aspectos que se deben valorar a la hora de evaluar en qué medida lo han desarrollado, logrado los estudiantes, qué es lo que estamos diciendo, ese nivel, si el estudiante lo presentó, lo presentó de una manera adecuada o definitivamente tiene la idea pero le faltó estructura al documento o en algunos casos definitivamente el estudiante no presenta el documento o la actividad de manera adecuada, que son, digamos, niveles válidos al momento de generar la evaluación en la rúbrica. Define la escala de calificación y los criterios. Ya les voy a mostrar un poco esos aspectos, esos elementos y lógicamente revisa la rúbrica y comprueba que si tiene el impacto educativo deseado. Yo creo que la rúbrica nos lleva a eso, a que el estudiante, lo que decíamos anteriormente, conoce con anterioridad los parámetros, los criterios que voy a evaluar y de una u otra manera al momento de los resultados pues genera el impacto que queremos al momento desarrollar la actividad y eso es lo que a la final buscamos con el tema del desarrollo de la rúbrica en estos aspectos de evaluar las actividades que desarrollamos con nuestros estudiantes en el aula de clase. Algunas competencias que quiero compartir con ustedes, que creo que son válidas, hay otras más adicionales que ustedes pueden consultar, apreciados profesores, pero creo que estas nos ayudan a tener un panorama claro de lo que estábamos hablando. ¿Qué quiero yo evaluar? ¿Cómo lo voy a evaluar? Y de una u otra manera, eso es lo que yo necesito generar al momento de construir la rúbrica. Entonces, algunos aspectos o competencias que necesite evaluar, como el tema de la responsabilidad, la capacidad de establecer un compromiso y obligación en la que se encuentra un alumno para responder sobre sus actos o por los actos que él desarrolla. Muchas veces de estos temas se nos aparecen cuando tienen que sustentar, por ejemplo, un trabajo en equipo en donde una o dos personas trabajan y el otro no asume como la responsabilidad y el compromiso al momento de desarrollar la actividad. Y estos elementos son claves que los podamos tener al momento de diseñar esa rúbrica. ¿Qué quiero yo evaluar en esa rúbrica a partir de estas competencias generales que necesitamos desarrollar con nuestros estudiantes? El tema de la autoconfianza, la capacidad para confiar en las propias habilidades, aprendizajes con sus esfuerzos y sus capacidades con su propio trabajo. Bueno, esta rúbrica también nos ayuda muchísimo a que probablemente el estudiante no sea muy bueno al momento de sustentar una actividad o un trabajo, pero sí es muy bueno al momento de construir algún tipo de información. Recordemos que no todos nuestros estudiantes son hábiles en los procesos de interacción social, pero sí pueden tener unas habilidades en otros escenarios o en otros momentos que de una u otra manera nosotros también tenemos que comenzar. En el caso de los docentes, a investigar y a diagnosticar en nuestros estudiantes. Eso es lo interesante de estos procesos de los ambientes virtuales de aprendizaje. Casi que nos volvemos consultores, asesores, una educación más personalizada, porque hacemos como ese acompañamiento de manera permanente en nuestros estudiantes. Encontramos que hay estudiantes que no son muy buenos en el tema de sustentar o exponer sus ideas, pero sí pueden ser muy hábiles en el desarrollo de un debate, un foro de manera escrita. En estos días tenía yo la posibilidad de generar debates con los estudiantes y al principio quise hacer como una comunicación sincrónica mediante una videoconferencia que todos interactuaran. Pues lógicamente, algunos interactúan, pero otros se quedan muy callados. Y ese momento no lo pude evaluar para todos mis estudiantes. Entonces, ¿qué hice? Utilicé Parlet y les dije, graben un video en su celular dos minutos hablando sobre el tema específico de la actividad, generemos el debate en Parlet, suban su video y después comiencen a interactuar en los videos de sus compañeros. Y todos los 33 estudiantes hicieron su video dos minutos, muy bonito, muy enriquecedor, ver estudiantes que les daban miedo el pánico escénico, pero que se les generó esa autoconfianza, ¿no? Y comenzaron a interactuar con sus compañeros. Eso es lo que nos permite en este uso de las herramientas y de todo este entorno o estos ambientes virtuales de aprendizaje. Otro de los componentes a tener en cuenta es el tema de la resolución de problemas. ¿Cuál es la capacidad de nuestros estudiantes al momento de generar alternativas de solución a esos problemas que se presentan? Cuando les colocamos esos estudios de casos, esos aprendizajes basados en problemas, bueno, ¿usted cómo resolvería, en el caso mío que soy de administración de empresas, ¿usted cómo resolvería esa situación que se le presentó a la empresa? Hágame un análisis DOFA, ¿no? Unas fortalezas, unas debilidades, unas amenazas y unas oportunidades. ¿Cómo usted a partir de esos elementos, usted comienza a generar algún tipo de alternativas o solución? ¿Cómo a partir de una herramienta como una espina de pesca o una técnica DELFIN, él comienza a desarrollar algún tipo de situaciones para resolver esos problemas que se presentan en las organizaciones? O para tomar decisiones dentro de las organizaciones. Esos son otros aspectos allí a tener en cuenta. Las habilidades comunicativas, creo que también es muy importante que nosotros comencemos a pensar como docentes las competencias que necesitan, no solo aquí en clase, sino que ese estudiante tiene que reforzar al momento en que va a ejercer ya su profesión, va a tener un contacto con su entorno ya laboral y profesional. Y creo que esas habilidades comunicativas, como lo decimos con nuestros estudiantes, equivóquese todas las veces que quiera aquí, aquí tiene la posibilidad de corregir, de mejorar, pero en la vida profesional ya no lo vamos a poder hacer, porque lastimosamente nuestra sociedad nos cobra los errores que cometemos ya como profesionales. Entonces, si tengo la posibilidad de que aquí en estos entornos de aprendizaje podamos fortalecer esas habilidades comunicativas, eso también tengo que dejarlo muy claro, muy bien definido al momento de construir esa rúbrica de evaluación. El tema de la generación de pensamiento crítico, yo creo que todas nuestras profesiones deben de estar enmarcadas dentro de esta epistemología. Y es, ¿hasta qué momento tenemos que poner a nuestros estudiantes a que las teorías, a que los conceptos los lleven a la práctica, comiencen a razonar frente a esos aspectos? Si se están haciendo bien, si se están haciendo mal. Creo que valorar esos argumentos de nuestros estudiantes, todos, todos, porque todos son válidos, es necesario que también queden enmarcados dentro de nuestra rúbrica. Yo, por ejemplo, uno de los criterios a evaluar en cualquiera de los trabajos es, bueno, originalidad. ¿Qué propone usted más allá de lo que está planteando la teoría o lo que encontró en la empresa? Que muchas veces lo analizamos allá en las recomendaciones del trabajo final, ¿no? Entonces, cuando podemos generar esos elementos en la rúbrica, voy a encontrar unos aspectos de retroalimentación interesantes frente a lo que el estudiante está, digamos, percibiendo en el momento del proceso de aprendizaje o de interacción con el docente. El tema de flexibilidad, el tema de la facilidad que tiene el estudiante de adaptarse a todos estos ambientes y en especial nosotros también como docentes, porque yo no puedo llegar y decirle al estudiante o exigirle, no, necesito que usted me monte el video en YouTube, después me envíe el enlace o copie el código de inserción y lo suba en Parler o hagamos el ejercicio y me envía en Mural o necesito que me hagas la actividad en Canva o en alguna herramienta o en Prexy, pero resulta que el docente me perdona la expresión, nosotros todavía seguimos con las hojitas amarillas de hace 5 o 10 años o el PowerPoint, pero ni siquiera hemos avanzado en el uso de las herramientas. Entonces hay que tener mucho cuidado y en especial en estos ambientes virtuales de aprendizaje de que nosotros también nos capacitemos, nos empoderemos en el uso de estas herramientas virtuales de aprendizaje, porque tenemos que estar al mismo nivel que nuestros estudiantes. Recuerden que nuestros estudiantes y nuestros hijos van un paso más adelante en el uso de la tecnología. Entonces la facilidad de adaptarse ese profesional a esos entornos, a esos contextos y a esos cambios también son interesantes y significativos que los podamos evaluar en la rúbica. En especial nos va a servir a nosotros para un tema de retroalimentación. El trabajo en equipo, yo soy uno también de los convencidos, pues en el caso mío de administración de empresas, que una de las competencias que más tenemos que hacer fuerza, no importa que sea presencial o virtual, es la gestión de las relaciones, el tema del trabajo en equipo. Nuestros estudiantes cuando llegan como profesionales a las organizaciones y empresas, tienen que trabajar con otras personas y probablemente nuestras diferencias tienen que quedar a un lado para poner en marcha una situación común, un objetivo general de la organización o de la sociedad. Entonces, esta es otra de las habilidades que también y de las competencias que nosotros tenemos que evaluar dentro de este proceso integral de formación de nuestros estudiantes, de nuestros futuros profesionales y que también puede ser uno de los elementos que pueda yo evaluar en el desarrollo de la rúbrica. Por ejemplo, una sustentación, un debate, un foro, bueno, es un trabajo en equipo, mediante un trabajo de aplicación, un estudio de casos, muchas actividades que nosotros necesitamos evaluar y en especial generar esta competencia de la gestión de las relaciones. El tema de la planificación, qué tan organizado ha desarrollado el proceso nuestro estudiante, los esfuerzos, los tiempos, es necesario también que los evaluemos. Hay estudiantes que dicen, le dejé la actividad hace una semana y resulta que el domingo a las 11 y 20 de la noche me está escribiendo, profe, mire, es que no pude subir el trabajo. Entonces, ahí de una u otra manera también uno va colocando en la rúbrica, puede ser el tema del tiempo, el estudiante entregó el trabajo a tiempo y también lo puedo calificar, ¿no? Entonces, son elementos que yo puedo colocar dentro del proceso de la rúbrica para ir definiendo eso, ¿no? Cómo el estudiante va generando unas competencias de planificación, de organización al momento de desarrollar y de responsabilidad sumándolo con el punto uno, de responsabilidad que él debe adquirir en esas competencias del proceso de formación. Y por último, el tema de la innovación y la creatividad. Yo creo que hoy a raíz de esto nos hemos podido adaptar muy fácilmente. Al principio, uno cree que no va a ser capaz de adaptarse a los ambientes virtuales de aprendizaje, por ejemplo, en estos temas de la crisis sanitaria que vivimos. Pero de una u otra manera hoy vemos que la tecnología, el uso de los ambientes virtuales de aprendizaje, en algún momento va a ser metodología de aprendizaje. Vamos a tener que interactuar desde las universidades de manera presencial y virtual a la vez, que el estudiante tenga la posibilidad de tener esa movilidad sin problema. Hoy compramos productos todo por internet, hacemos transacciones todo por internet. Entonces, la educación no puede ser ajena a esos procesos. Y creo que nuestros estudiantes tienen que ir pensando también en la adaptación y la creatividad que a partir de estos momentos de crisis o estos cambios, yo cómo puedo ir generando estrategias de innovación, creatividad, entonces ideas de negocios, iniciativas nuevas en procesos como estos. Entonces, hoy vemos estudiantes, y vuelvo y coloco el ejemplo de administración, estudiantes que están montando tiendas virtuales, que están haciendo unas estrategias interesantes en e-commerce, que están siendo community manager, todavía no son profesionales, pero ya están asesorando algunos locales comerciales en estas iniciativas, en estos ambientes virtuales de negociación también que se dan, ¿no? Entonces, es importante que nosotros también comencemos a pensar en esa rúbrica, esta competencia de innovación y creatividad que el estudiante va generando, el uso de nuevas herramientas, la capacidad de adaptarse a todos estos elementos que hoy para nosotros pueden ser unos elementos muy fuertes al momento de que él, como profesional, le pueda ofrecer algo al mercado o al ambiente laboral. No sé, profesora Catherine, si hay alguna pregunta hasta allí. Hola, profesor Carlos. No, hay, digamos que dos afirmaciones, pues digamos que fuertes, que dan valor agregado a lo que estás diciendo, y dice el profesor José Guillermo Cogoyo, es importante promover el desarrollo de las competencias comunicativas en los profesionales, a lo cual estoy completamente de acuerdo, es uno de los criterios fundamentales que debe estar siempre presente en nuestras rúbricas, no solamente la competencia de escritura, que está dentro de las comunicativas, sino también la lectora, obviamente la oral, dentro de las sustentaciones, esa oportunidad de que los estudiantes no sustenten solamente cuando ya van para su trabajo de grado, sino que efectivamente eso sea un proceso común y permanente, ¿no? Entonces una invitación a los maestros a, efectivamente, es ese trabajo, porque se habla de las competencias comunicativas, de lo transversal, de por qué nos ha ido mal en las pruebas a ver profesional, por ejemplo, de por qué nos va mal en las pruebas PISA, y pues definitivamente tiene que ver con varias de las competencias que tú has manejado acá, ¿no? Sí. De la competencia comunicativa, la argumentación, por ejemplo. Sí, no, Cateri, por ejemplo, en las competencias comunicativas uno en una rúbrica puede decir, bueno, argumentación, redacción, comprensión de lectura, temas que muchas veces uno como docente no los tiene en cuenta, o probablemente no son muy relevantes, pero al momento de colocarlo en una rúbrica, el estudiante lo va a comprender, no va a decir, uy, no, el profesor me va a evaluar redacción, me va a evaluar comprensión de lectura, me va a evaluar conectores, y eso es importante porque lo estamos preparando para la vida profesional. Otra cosita que, pues, que iba a decir allí en las rúbricas cuando yo evalúo, yo evalúo la competencia dentro de las comunicativas son cuatro, ¿no? Pero la de escucha, fundamental, fundamental, porque a veces ellos se preocupan mucho por mi oralidad y por sustentar, y luego ya me desligo y pues estoy aquí haciendo cualquier cosa, entonces, de las competencias más difíciles de desarrollar en algún momento y de poder solucionar algún problema, pues, es la escucha. Muchas veces en la empresa, en la familia, en las diferentes situaciones, se resuelven porque no escuchamos. Entonces, pues, definitivamente esas competencias son fundamentales. Y el profesor Carlos Andrés Coy dice, el trabajo en equipo es clave, en muchas de las cosas que hacemos, entonces, a veces pasamos que pasar a la virtualidad implica no trabajar colaborativamente, y no es así, al contrario, flexibiliza mucho más los momentos, siempre y cuando encontremos esas rutas y esas planeaciones, pues, adecuadas, como lo venía reportando el profesor Carlos. Por ahora no hay ninguna otra duda en el chat o alguna apreciación. Muchas gracias, profe Cateri. Bueno, entonces ahorita sí vamos a comenzar a interactuar un poco con, hay muchas, pero digamos que las más relevantes, y que nosotros siempre hemos venido diciendo con Cateri, con Edgar, con Oscar, con que yo puedo utilizar una o dos herramientas, estoy muy bien. Entonces, hay veces cometemos error de coger 5, 6, 7 herramientas, y la idea no es esa, porque probablemente yo tengo que coger al menos una en la cual yo me sienta cómodo, ¿sí? Entonces, nosotros queremos compartir con ustedes alrededor de 5, 6 rúbricas, 6 herramientas que utilizamos, que son muy fáciles, que son gratuitas, solamente nos registramos, y que podemos utilizar para el momento de desarrollarla con nuestros estudiantes. Pero lo más importante, que era lo que estábamos hablando, me voy a salir un momento de aquí, lo más importante, antes de tocar el tema de la rúbrica, es que yo pueda construir en una matriz de Excel, estas competencias y lo que yo quiero evaluar en la rúbrica. Entonces, en el caso mío, yo siempre utilizo, y bueno, si lo necesitan, con mucho gusto, yo les comparto este archivo en Excel, yo ahorita les regalo mi correo electrónico, y con mucho gusto se las puedo compartir. Entonces, yo en Excel defino unos criterios que voy a evaluar, y unos niveles, ¿no? O unos pesos en la calificación. Y he tratado de ir construyendo, para cada una de las actividades he ido construyendo como una matriz de rúbrica. Entonces, para el debate una cosa, para el estudio de casos otra, para un artículo otra rúbrica, para un ensayo, una sustentación, ahí lo estoy construyendo, cada rato que encuentro algo nuevo lo voy alimentando, y por ejemplo, para un trabajo final. Eso hasta ahí tengo yo en temas de rúbrica. Entonces, lo que yo hago es coger esta información que tengo aquí, y la llevo a la herramienta que voy a utilizar en temas de rúbrica. Entonces, por ejemplo, nuestro módulo, en el caso de administración, bueno, aquí yo entro, vamos a ver si la plataforma nos lo permite, porque hasta he tenido un poco de dificultades. Pero digamos que aquí, bueno, está tratando de ingresar, pues ya tenía aquí uno abierto, y es que en una de las actividades tengo un taller de análisis de casos. Entonces, yo puedo, es que quería mostrarles cómo construirla desde el principio, pero bueno, la página está un poco lenta. Pero aquí en la administración podemos dar definir rúbrica, ¿sí? En el momento en que ya he definido la actividad, ojo, todas las herramientas de rúbrica siempre le piden que defina una actividad, que se cree una actividad, y ahí sí le permite desarrollar la rúbrica. Pero en el caso de Moodle, simplemente le doy aquí calificación avanzada en la administración, definir la rúbrica, y ya la comienzo a editar. Y si se dan cuenta, yo puedo definir, voy a darle aquí, vamos a ver si me lo permiten, editar. Yo puedo definir los criterios, y aquí como lo ven en la pantalla a mano izquierda, definir los criterios, cumplimiento de los requisitos temáticos, originalidad de aportaciones nuevas, solución de problemas y aplicación de los contenidos, y citas o referenciación. Y yo comienzo a darle un peso a cada una de estas actividades, perdón, a cada una de estos niveles de la rúbrica. Entonces, cero, yo soy uno de los que el estudiante, hay estudiantes que no presentan absolutamente nada, entonces no cumplen en ningún punto lo pedido en las instrucciones de la actividad, cero, porque yo no le puedo colocar uno, uno si no ha entregado nada. Entonces, uno, deja cumplir con, deja cumplir muchos contenidos pedidos, agrega elementos que no generan valor, y bueno, esto lo, digamos, lo dispendioso de la rúbrica, construir cada uno de estos pesos al momento de evaluar este criterio que yo quiero generar. Entonces, me voy aquí, el de cita y referencias, no cita referencias, no entrega nada, tiende simplemente a mencionar en el texto el autor de la frase, por lo general menciona el autor, pero sin usar una norma específica para citar o referenciar, y tiene un 5 quien cita o referencia correctamente en norma. Entonces, esta herramienta de rúbrica es muy buena, queridos profesores, apreciados colegas, porque me permite esto, y desde el comienzo de la actividad el estudiante la conoce, yo lo primero que le digo al estudiante antes de desarrollar la actividad, por favor, revise la rúbrica, que en la rúbrica está establecido qué le voy a evaluar al momento en que usted me va a entregar la actividad. Y estos pesos son los que le permiten al estudiante lo que hablábamos ahorita, al comienzo, es lo que le permite al estudiante hacer esa auto-evaluación, ese auto-aprendizaje dentro de la actividad que vamos a desarrollar. Profundizamos mucho más del desarrollo de la actividad. Y, me perdona lo que le voy a decir, pero me voy a quitar un problema de encima con la subjetividad. Aquí voy a ser más subjetivo al momento de evaluar una actividad con los estudiantes. Entonces, bueno, tuvimos dificultades aquí para entrar, pero es muy fácil, apreciados colegas, crean la actividad y cuando se crean la actividad entran a la actividad y en administración, calificación avanzada, definir la rúbrica y ya ustedes comienzan a editar. ¿Cómo yo alimento esa rúbrica? Con lo que ya tengo aquí en el Excel. Eso es clave. Ténganlo en Excel porque eso les queda a ustedes ahí y les sirve tanto para Moodle como les sirve para otras herramientas al momento de alimentar. La otra herramienta que utilizamos, apreciados profesores, es la de Classroom. Entonces, en Classroom yo creo la actividad, en este caso hice una aquí para ejercicio, con ustedes, trabajo de aplicación, tomé la información que tenía aquí de trabajo de aplicación, por aquí la tengo. Trabajo, bueno, no me acuerdo cuál era, creo que era trabajo final. Entonces, cogí la información de trabajo final, trabajo de aplicación, y lo alimenté en la rúbrica de Classroom. Entonces, entramos a Classroom, aquí, apreciados profesores, Classroom, creo la actividad que voy a desarrollar y en esa actividad yo genero la rúbrica. Entonces, bueno, ahí me despido el código, trabajos en clase, vea, primer informe. Entonces, el trabajo en clase va a ser un primer informe y aquí dice guía de la evaluación de la rúbrica. Pero bueno, ¿cómo creo la rúbrica? Entonces, vamos al comienzo otra vez. Entonces, lo primero que hay que hacer es crear la actividad, ¿no es cierto? crear una clase, coloquemosle un nombre, cualquier nombre. Entonces, evaluación o parámetros para hacer una rúbrica. Para la rúbrica. Perdonan, que lo coloque ahí en mayúscula. Y aquí ustedes colocan, bueno, la asignatura, entonces, introducción. Y bueno, dejémosla así por ahora. Ya ha generado la clase en el CLAR1. El interneo ya estaba como malito. Y me voy. Cuando ya tengo los parámetros de rúbrica, me voy aquí en configuración y por aquí me da la opción de la rúbrica. Creo que es acá, Edgar. Edgar está conectado, ¿no? Sí, sí, sí. Permíteme, ya revisamos porque parece que cambió el... Es que como ahora estamos con el nuevo CLAR1. Él me daba aquí la posibilidad. Ubíquese en la actividad. Tiene que crear una actividad y en la actividad en la actividad. Sí, pero ahí tiene que agregar ahí. En esta, ¿verdad? Aquí. Ah, ya, perdón. ¿Acá era? Sí, claro. En la clase tienes que añadir una actividad primero. Claro, tiene que... Ok. Y ahora añade una actividad a esta. Ah, sí. Estaba la actividad aquí. Sí, es esta, ¿no? ¿Cierto? Ah, sí. Gracias. Entonces aquí en la actividad, cuando ya la tengo definida en la actividad, yo me voy aquí y él me genera la guía de evaluación. Entonces yo ya he construido la rubrica. Muchas gracias, compañeros. Ahí, en el momento en que yo ya creo la actividad, me voy a... Aquí, como lo vieron, me voy a regresar. Aquí en el trabajo de aplicación voy a borrar esta. y aquí en el trabajo de aplicación le voy a dar, digamos, entrar, me voy a la actividad que he generado y le doy a editar. En el momento de editar, aquí a mano derecha, a mano derecha, a la parte inferior dice guía de evaluación. Entonces ahí ustedes comienzan a crear la guía de evaluación. Entonces vamos a ver la mía. Aquí ya está. Entonces los criterios, estructura del artículo, instrumentos que se hayan utilizado, hallazgos, palabras claves y fuentes y referencias. Entonces, igual, muy similar a lo que vieron en la matriz de Excel o lo que vieron en la rúbrica de Moodle, es similar a lo que tenemos aquí en la rúbrica que utilizamos en Classroom. Entonces, sobresalientes, artifactorio, intermedio, básico, inaceptable y no entrega. Y yo comienzo a generar la evaluación cuando los estudiantes me comienzan a enviar las actividades aquí en el Classroom, pues comienzo yo a calificar con estos parámetros que se han definido. El estudiante con anterioridad, igual que en el Moodle, él conoce las actividades que vamos a evaluar. Esta entonces sería la rúbrica para Classroom. Está esta rúbrica que nosotros utilizamos también muy similar y es muy fácil de construir que es rúbrica. Señor, ¿hay alguna pregunta? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Está rúbrica que si se da cuenta es muy similar a lo que estábamos construyendo en Moodle y en Classroom. Define categorías, los pesos, y aquí lo que hacemos es nosotros pasar lo que tenemos alimentado en esta matriz de Excel, pasarlo a la herramienta. Y esa herramienta lógicamente la compartimos con los estudiantes al momento de evaluar la actividad que queremos desarrollar. Lo mismo hacemos con, ah, bueno, una cosa muy buena que tiene Rubistar y Rubric, Rubrican y Corrubric, y es que tienen una galería de rúbricas que mucha gente ha construido y las ha dejado libres. Entonces, podemos tomar alguna de estas rúbricas y las podemos editar y ajustar a las necesidades que nosotros tenemos. Por ejemplo, esta de Rubrica, yo cogí, se inscribe en normal Rubrica, con mucho gusto pues nosotros compartimos, creo que esta semana subimos algunas cápsulas para que ustedes puedan ingresar algunas de estas herramientas, cómo ingresar, cómo editar las rúbricas. Yo he tomado algunas y aquí, por ejemplo, tenemos esta evaluación de ensayos. Y esta evaluación de ensayos también, igual, muy similar, bueno, dice que ya, que ya no, se me ha cerrado el, debo iniciar otra vez, hace rato ingresé. Entonces aquí, vuelvo otra vez, evaluación de ensayos, entonces aquí me da unas opciones, bueno, que yo puedo ir alimentando, ¿no? Ahí les vamos dando un video explicativo de cómo se puede hacer. Pero esta, el Rubrica, es muy similar a lo que estábamos viendo. Todas se alimentan con la información que usted le quiere colocar. El de tesis, por ejemplo, este de tesis dice, qué es lo que quieren los criterios, ¿no? Planteamiento del problema, importancia del estudio, objetividad general, delimitación del título, justificación, objetivos específicos. Y yo voy anexando información en cada uno de estos criterios. qué es lo que quiero evaluar en cada uno de esos criterios. Entonces, ahí tienen esa otra herramienta que también es muy importante en el momento de usar. Está esta otra herramienta que es por rubric, también desarrollan igual, ingresan. Muchas de estas herramientas toca, me perdono la expresión, cacharrearle un poco, trabajar un poco, e ir mirando a ver cuál es la que mejor se adapta a mis necesidades de facilidad, de práctica al momento de utilizarla. Pero esto también, por ejemplo, postura, aporte con la postura inicial, tengo unos criterios que voy a evaluar frente, unos niveles que voy a evaluar frente a ese criterio de la postura frente a al desarrollo de un debate, por ejemplo. controversia con un compañero que quiero evaluar frente al tema de la controversia del compañero. Y ahí voy generando las calificaciones. Mira, entonces aquí puedo decir cinco, cuatro, tres, y voy generando las calificaciones en con rubric sobre lo que necesito. Y aparece esta otra que queremos compartir con ustedes que es irrubric. Irrubric está enfocada, aquí les voy a dejar en la presentación, les vamos a dejar estas herramientas y los enlaces para que ustedes puedan ingresar y escoger la herramienta que más quieran trabajar. Está Rubistar, la rúbrica de Google, de Classroom, perdón, rúbrica y rubric que es la que vamos a ver y corubric que ya les acabé de explicar. Pero esta de corubric, de esta y rubric, perdón, también hay una galería pública de muchas rúbricas que personas han construido. Usted puede escoger una de esas o puede crear su propia rúbrica. Si usted quisiera coger esta rúbrica, simplemente ya le da editar a la rúbrica. Bueno, aquí me va a sacar de... Mira, llevo algo tiempo con esto. Pero miren, aquí dice rúbrica de presentación grupal que quiero en los criterios organización, colaboración, contenido y presentación. Estos elementos de los criterios son muy importantes que los tengan en cuenta con base en las competencias que habíamos hablado. Entonces, usted ya es el que define qué competencias son las que quieren evaluarle al estudiante. Uno creería que, por ejemplo, organización está muy enfocada hacia la competencia de planeación y responsabilidad, ¿no? Colaboración frente a la competencia de trabajo en equipo. Bueno, y así por el estilo. Presentación puede ser sobre el tema de comunicación. Entonces, esas son las competencias que uno quisiera comenzar a analizar y evaluarle al estudiante. Y yo defino los niveles o la ponderación de cada uno de estos elementos que necesite evaluar frente al criterio que se ha definido para que el estudiante tenga cuenta en el momento de evaluar en su desempeño. Aquí ya pudo entrar a Moodle y lo que hace uno simplemente es editar cada uno de los elementos. Aquí edito los criterios y los niveles de desempeño en cada uno de los criterios. Y le da a guardar y ya queda la rubrica en nuestro Moodle. No sé, Caterine, creo que era lo que queríamos compartir con nuestros docentes frente al tema de la rubrica que con el decano Lucido Barbosa hemos preparado y dispuesto ya a las preguntas o inquietudes que tengan nuestros docentes. Ok, profe Carlos, no, pues por ahora no hay dudas en el chat. Invitamos pues a los docentes a si tienen dudas o inquietudes para que se las podamos comentar al profesor Carlos. Entonces, estamos igual atentos. ¿Todo está muy claro? ¿Ya quedó uno con un bicho preocupado? Todo está muy claro o no están o si fuera vamos a hacer preguntas acá al azar. Profesor Wilder Leonardo. ¿Presente? Wilder Leonardo. Bueno, Wilder parece que no está. Profesora Nieves, buenas tardes. Yo quería hacer un aporte de Catherine y Carlos, no sé si... No, pues básicamente mencionar que pues algunas de las herramientas que el profe Carlos nos mostró, por ejemplo Rubistar o de pronto rúbrica, pues son digamos como herramientas que están ahí de manera preliminar para de alguna manera si se quiere diseñar en el papel la rúbrica, es decir, como para planear o para construir de manera preliminar la rúbrica, ¿cierto? Pero ya la concreción de la misma y su práctica o su utilidad pues creo que se viene evidenciando por ejemplo en Moodle, cuando uno traslada digamos esa planeación o ese planeamiento lo traslada a Moodle y en realidad lo que hace es utilizar la rúbrica y pues yo creo que más de un profe se va a preguntar o va a pensar que de qué manera se usa o de qué forma se usa, entonces no sé si Carlos de pronto pudiera tener ahí un ejemplito a la mano de cómo eventualmente usar la rúbrica ya en caliente sobre el proceso de calificación de un trabajo de un estudiante porque finalmente en Classroom o en Moodle es donde se puede ver digamos ya la aplicación final y la facilidad o la versatilidad que ésta tiene para digamos la asignación de una valoración al estudiante ¿cierto? y pues como lo decía Carlos al comienzo de alguna manera eliminar esa subjetividad que digamos a veces nos implica la evaluación de un trabajo con algún grado de complejidad o con digamos algún grado de extensión entonces es eso no sé si si podemos ver en caliente un poco la aplicación o la manera en que podríamos podríamos digamos utilizar en caliente esa rúbrica para verla no sé si sea posible Carlos eso Carlitos y otra cosa que acá dice la profesora Margarita Zuluaga ¿existe alguna forma para navegar más fácilmente en Moodle las rúbricas que uno ha creado antes? es decir ¿cómo se pueden compartir las rúbricas de un curso a otro? claro entonces eso es bastante importante porque efectivamente si figuran figurarán nuestras rúbricas anteriores hay que seleccionar a los cursos pero pues ya te dejo para que tú lees no, lo más difícil Katherine y Edgar y me parece muy bueno por ejemplo aquí ustedes están viendo mis cursos lo más difícil es construir la rúbrica inicial ¿sí? porque probablemente yo en administración o no yo coloco estudios de casos ¿sí? y tengo unos parámetros y unos criterios para evaluar los estudios de casos pero resulta que en administración dos también desarrolla estudios de casos entonces esa rúbrica la puedo de una u otra manera yo no sé si es la palabra pero reutilizar para importar sí, importar reutilizar para otras actividades entonces por ejemplo yo puedo coger esa misma rúbrica aquí ya habría administración dos pues lógicamente este es para el segundo periodo y tengo administración uno y digo bueno quiero en el estudio de casos que he hecho aquí en en administración uno en la corte dos quiero pasar la rúbrica para administración perdón administración uno quiero pasarla para administración dos en algún otro estudio de casos entonces mira aquí tengo en el primer corte tengo estudios de casos que son los mismos parámetros los mismos parámetros lo que yo quiero evaluarle al estudiante entonces simplemente entro a la actividad que tengo de del estudio de casos de aquí de administración uno y entro al estudio de casos de administración dos este pues es del primer corte y voy a editar rúbricas ya les voy a mostrar un poco lo que pasa es que yo tengo el archivo en excel para que me sirve una experimentada de las actividades haciendo cambios y porque de la de los estudiantes muchas veces en esa pues toda evaluación cae en algún momento en subjetividad lo que pasa es que en ese momento la pues la mitigamos pero claro uno tiene siempre esos archivos igual de base para irlos nutriendo en las mismas respuestas o lo que le van a también los estudiantes y los demás profesores y lo que dice Edgar entonces yo puedo tener enruizar ya la rúbrica y lo que hago es coger copiar y pegar esos elementos que tengo allá al momento que voy a editar la rúbrica aquí en Moodle o en el Classroom por ejemplo ahora que tenemos tanta dificultad con la intermitencia y la inestabilidad de nuestras aulas pues algunos hemos optado por tener ahí alternativo Classroom entonces pasamos nuestras actividades a Classroom y allá le decimos a los estudiantes bueno y la rúbrica como se dieron cuenta es muy similar a Moodle entonces me permite generar el proceso sin ningún problema entonces miren aquí tengo estudio de casos en Administración 1 y tengo estudio de casos en Administración 2 ahora voy a mirar a ver cómo edito mi rúbrica entonces me voy a Calificación Avanzada ahí ya entré Rúbrica aquí también doy Calificación Avanzada Rúbrica estoy de buenas porque está emocionando ahí aprovecha aprovecha porque puede aprovecha y entonces aquí ya ustedes le dan Editar Editar Rúbrica y aquí también si no la tienen bueno aquí ya están volando esa ropita pero en el momento en que dan Editar Rúbrica usted puede comenzar a copiar y pegar esos elementos que usted ya tiene ponderados en esa matriz esos criterios y esos niveles los puede llevar a la rúbrica mira aquí ya están mira pero tú dirías que hay que pegar criterio por criterio ¿cierto? sí 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 que digamos que me la deje pasar toda no porque lo que busca la rúbrica realmente es que usted comience a construir criterio por criterio ok pero si yo tengo dos cursos similares lo que para responderle un poco a la profe Margarita en su haga lo que puedes hacer es hacerle copia de seguridad a la actividad completa desde el bloque de administración de curso entonces haces copia de seguridad a esa actividad y esa actividad la pasas al otro curso y a ti ya estarían tus rúbricas igual el otro tema es que si yo no tengo la misma digamos en la misma asignatura y lo quiero digamos tengo una actividad de estudio de casos aquí en el primer corte la puedes duplicar exacto entonces la puedo duplicar si fuese en el mismo curso la puedo duplicar si es de un curso a otro le hago copia de seguridad o importo como tal esos procesos si no los sabemos hacer es importante que lo hagamos con la oficina de TIC si pertenecemos igual a la presión o con los ingenieros que apoyan en la facultad de distancia pues nuestra parte de tecnología porque a veces podemos causar tropiezos en nuestros cursos por eso hay algunos permisos antes Moodle tenía allí donde uno definía rúbrica decía ver otras rúbricas y podíamos verlas de otros maestros pero resulta que estábamos los profesores causando también algunos tropiezos en la evaluación de los otros profesores entonces ese permiso lo tienen los administradores pero uno lo que sí puede hacer es que si las ha construido con apoyo de los permisos de los administradores de plataforma poder hacer el paso de un curso a otro sin problema también digamos que en la misma asignatura simplemente doy editar edición y lo que dice Cate Cierre le doy duplicar y ya la tengo ahí la subo a la parte de acá y después la paso al corte que quiero utilizarla para el momento de evaluación pero si es otra asignatura lo que uno tiene que hacer es comenzar a construirla de manera pues hasta donde yo lo hago es construirla de manera individual para cada uno de los criterios y los niveles de los criterios no se dengarse y acá hay otra pregunta profesora dice profesor Carlos gracias por tus aportes la profesora Carolina Calderón dice desde su experiencia nos podría dar una recomendación a la hora de asignar los puntajes en la rúbrica de 0 a 5 de 0 a 5 y el profesor José Joaquín Pardey dice que tiene un breve aporte entonces para que luego ya le des falta al profesor José Joaquín claro de una mire lo que acaba de decir la profesora en cuanto a los pesos es muy importante no dejemos hay algunos profesores que utilizan solo 4 niveles en el criterio voy a volver a ver si puedo abrir aquí y resulta que dice que la actividad X quedó de 0 a 3 a 3 puntos por ejemplo y la otra actividad quedó de 3 a 4 y la última de 4 a 5 pero o algunos llegan y cogen de de 1 a 3 de 3 a 4 y de 4 a 5 pero si el estudiante no presentó nada usted como le va a colocar 1 en la distribución de los pesos entonces es muy importante profesores que ustedes puedan definir específicamente los pesos yo yo lo tengo desde 0 a 5 ¿no? 1 a 1 de tal forma de que de que al momento de la calificación no vaya a quedar como un vacío para que el estudiante comience a solicitar ajustes digámoslo al a la nota ¿no? entonces por ejemplo si alguien sacó aquí 4 4 voy a ver si pueden ingresar un momentito pero en este caso la tienes es de 1 a 50 ah, sí, sí, sí la nota como la plataforma nos lo permite ¿no? hasta 50 ¿no? y el mínimo que el paro en por 30 sí, sí pero por ejemplo los profesores que están ahorita en presencial que nos están acompañando de pronto los de pues tenemos como esa característica pero cuando nosotros hacemos la ponderación en Moodle para todas las actividades las hacemos sobre 50 ¿por qué sobre 50? porque cuando uno parametricia por ejemplo el término de rubrica si fuera de 1 a 5 te da el 1 el 2 el 3 o 4 pero no te da el intermedio entonces para que nos dé las notas intermedias utilizamos de 1 a 50 en todas las actividades obviamente contemplando que eso va a pasar a Univex sobre 500 o para el estudiante es claro que ese es 55 ¿no? sí voy a calificar aunque no lo he revisado pero quiero hacerlo como ejercicio que era lo que me pedía Edgar también esta es una actividad de los estudios de casos de los estudiantes que estoy esta semana tengo que comenzar a calificar pero digamos que aquí están los parámetros ¿no? cumplimiento de requisitos de la temática originalidad y aportaciones nuevas solución de problemas y aplicación de los contenidos yo lo tengo de 0 a 5 puntos ¿no? y después lo que dice Caterine es cierto uno configura la actividad y en la actividad dice que con 30 es el mínimo para pasar y el máximo es 50 puntos y la citación entonces digamos que aquí los estudiantes tienden a usar citas o referencias pero en unas normas diferentes de APA le doy 3 en el tema de la originalidad el escrito muestra algunas soluciones y propuestas le doy un 4 Carlos ¿no la puedes abrir? porfa ábrela para que se te vea grande es decir en este lado estamos viendo el archivo en la parte izquierda que lo podemos comentar es cierto pero ya si queremos abrirla entonces se abre ya ¿la están viendo? para que se puedan ver todos los criterios sí señor ¿la están viendo ahorita así? sí, sí señor bueno entonces digamos que cumplimiento de todos los requisitos bueno que desarrolla casi todo el contenido requerido con un nivel de profundidad y argumentación pero no le da como hasta que saque los 5 puntos originalidad de aportaciones digamos que tiene un 4 soluciona los problemas hay buenas propuestas y soluciones con escasos usos de contenido entonces tiene un 3 y tiene unas normas APA tiene citadas unas normas pero no es un APA y le digo que le doy un 3 ya con esa información que he seleccionado ¿no es cierto? ya están los 4 criterios me voy y le doy guardar vamos a ver qué nota me va a guardar cambios el mismo sistema me ayuda eso es lo bueno en el Moodle que el mismo sistema como decía Edgar el Moodle en el tema de la de la rubrica me ayuda a hacer la ponderación de los de los pesos de los valores y la estudiante y los del grupo este el grupo bueno se nos dio el nombre 3 de 5 ahí le apareció ya la nota entonces el estudiante va a encontrar él va a revisar uy vea estos fueron los puntos que el profesor me calificó y la nota que él sacó si yo quisiera pues más acá le puedo dar algunas recomendaciones sugerencias comentarios y quiero hacerle alrededor del trabajo pero pero ahí mismo el sistema me va generando a mí la nota señora ay Carlitos muéstrales a los profesores por cada criterio yo puedo hacer un comentario ¿no? porque pues ahí se salen se salen o de la meta general o del criterio que uno ha plasmado como nivel de desempeño aquí a mano derecha tienen aquí a mano derecha tienen un cuadro y usted puede hacer un comentario al frente de ese tema si usted quiere justificar los cuatro puntos que usted le ha generado en cada uno le puede usted justificar si quiere si no lo que yo les decía esta rúbrica está definida desde el momento en que la actividad se creó y una vez que se crea la rúbrica y el estudiante con anterioridad ya sabe los parámetros que se van a calificar entonces es muy bueno muy bueno porque nos quita el tema de la subjetividad y al final aparecería también un comentario general en dado caso de que lo quiera darle un comentario general al proceso muchachos mejoren en tal cosa van muy bien muchas veces eso también motiva mucho ¿no? hacer pero esos comentarios como dice Catherine general muchachos buen trabajo pero hay que mejorar en estos términos tan 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 y ya pero si se dan cuenta la rúbrica algunas ocasiones profesores y los que están ahorita pues evaluando que están en periodos de evaluación y pues lo vivía yo en este fin de semana en el modo introductorio hay muchos estudiantes que dejan las actividades en borrador entonces aparecen las 30 entregas pero aparecen 6 en borrador entonces aunque el estudiante lo haya dejado en borrador ya se ha vencido el plazo muchas veces a ellos les falta dar un último click entonces pues por lo menos en el módulo introductorio pues yo les doy la salvedad para que ellos digamos que reflexionen sobre el proceso porque otros maestros puede ser que no revisen los borradores y se quede igual en ceros pero pues es criterio también del profesor si reciben esos borradores o con menos notas pero para que tengan presente que en algunos momentos los archivos se quedan en borradores y hay que estar pendientes para esa evaluación que queda en borrador no sé Caterin si hay alguna otra alguien dijo que nos llevaron una alimentación una retroalimentación el profesor José José Joaquín adelante profesor José muy buenas tardes José Joaquín Pardey Derecho Campus el tema de las competencias también lo venimos manejando en mi caso yo oriento varias catedras entre ellas metodología la investigación y en la rubrica yo la concerto con ellos también desde el inicio pero la manejo a nivel de competencias entonces el primer peso es muy superior que nos equivale al 5 luego le digo un nivel superior que es un 4 y aquí vienen los 3 elementos de competencia que yo les digo por aquí yo no leo y no los quiero ver que son el de básico el de elemental el de incipiente para no ser sí toca ser un poco como diplomático en ese asunto pero para claro y para decir porque no póngase al otro lado del estudiante pero es que yo hice pero es que dejé el borrador listo entra en la categoría de incipiente pero inclusive esa competencia le exige que tenga unos elementos en cada uno de los criterios que se vayan a manejar ¿sí? entonces yo siempre les digo todo el mundo vamos a hacer la de peso muy superior y para mí ha sido muy fácil porque es que ellos mismos son los que se ponen el reservo exacto ellos mismos se ponen el límite y yo le digo perfecto en derecho pues decimos doctores entonces bueno doctor una vez establecido el acuerdo a partir de este acuerdo es que vamos a calificar porque usted me dijo qué es lo que quiere que se le califique así y eso nos ha facilitado bastante porque entonces muy bien lo decía el profe Carlos uno no es que se evite calificar porque siempre estamos en constante calificación pero el proceso se agiliza se vuelve muy ágil y uno se evita el tener que estar rindiéndole al estudiante uno por uno y en especial usted profe en derecho que todos desde el primer semestre ya se creen abogados y comienzan a hacer tutela entonces yo me imagino profe usted en esa situación y los hay los hay porque tengo personal que es docente de otras áreas de otras disciplinas pero que decidieron ingresar a derecho entonces dicen pero por qué yo perdí ahí la pregunta y digo pues entremos a analizar mire aquí está el criterio aquí está la respuesta utilizo una plataforma de respaldo porque falló la semana pasada la página entonces entonces con la plataforma me entrega un feedback del examen de qué contestó el estudiante versus cuál era la respuesta válida entonces yo le digo mira tú me contestas acá problema perfecto pero es que no es problema es planteamiento del problema ¿ve? porque era muy claro lo que se pedía en la pregunta entonces ya el estudiante me dice no con usted no es conmigo es con ustedes que fueron los que colocaron el criterio ese era el breve aporte y pues no profe y eso y eso y eso fortalece mucho más y le agradecemos mucho que haya compartido su experiencia y qué bueno sería uno uno define algunas líneas gruesas ¿no? pero el resto uno también puede soltarle la responsabilidad al estudiante y me parece magnífico bueno definamos entre todos los niveles o algunos criterios ya cuando el estudiante él mismo me perdonan la expresión se entierra el cuchillo ¿no? cuando el estudiante él mismo define el criterio no tiene después forma de reclutar y ahorita pues con Gullman queda la sesión grabada entonces ahí no hay nada por ejemplo en los antecedentes legales una de las de los criterios del antecedente legal es que por lo menos tiene que tener cinco normas jurídicas establecidas y vigentes super listo usted mismo se está colocando el criterio de acuerdo al título que está manejando entonces eso nos va a permitir mejorar y lo otro porque también le quité lo de los números o la parte cuantitativa para ellos entrenar mucho a las pruebas del estado porque también ellos también pero es que no se dilúen por competencias listo aquí ya los vamos entrenando total total creo que no profe muchas gracias yo creo que usted tiene la experiencia y la vivencia en temas de rúbrica y se ha dado cuenta que es un punto positivo en un tema de evaluación con nuestros estudiantes y eso era lo que queríamos compartir con ustedes hoy ellos mismos se evitan estar como te decía anteriormente en las dos rúbricas que llamémoslas así elementales o incipientes porque ellos como les digo yo no quiero haber un estudiante ahí lo mínimo es que esté en básico exacto lo exige ahí ya quiero intervenir a mí me parece muy importante los criterios que pone el profesor José Joaquín porque invitan al aprendizaje yo también en mi nivel el de superior yo les pongo es destacado con valor agregado favorable o sea das un valor y en los que no también te coloco como por mejorar estás en nivel aprendiz pero tienes que ir mucho más más allá como para no estar en insuficiente o sea porque también descalifica un poco pues al estudiante ¿no? entonces ese cero yo lo tengo es cuando no entrega pues definitivamente nada de ese criterio lo tengo como que no entrega pero de ahí pues en adelante la recomendación con los maestros es también que esa parte cualitativa también se se exponga muy bien ante ellos para que ellos efectivamente validen que la evaluación es un proceso de aprendizaje y no es un proceso que va en contra del proceso de ellos sino que al contrario eso ayuda mucho también sabes que la taxonomía de Bloom en el manejo de todos estos verbos porque por ejemplo en incipiente el colocar carece o sea el desconocimiento de ya uno le dice mira yo no te estoy diciendo que no sepas desconoces careces de la información entonces ya el estudiante no se siente que uno lo está tachando exacto que no no es que esté mal sino pues de algunos conocimientos o de algunas profundizaciones o de algunas lecturas digamos que no he hecho lecturas aportes procesos ya que metodología es también muy rigurosa no te puede saltar un paso desde un lado al otro porque todo tiene su consecuente exactamente y lo que habla el profesor acá maravilloso para la construcción de rubricas y ahí el profe José Joaquín ya me quitó mi aporte final pero no importa profesor José Joaquín pero mira pero mira Cate que esto nos ayuda muchísimo esto simplemente es un referente porque nosotros nosotros también sabemos que es necesario generar los espacios de autonomía docente ¿no? entonces me parece muy bien lo que acaba planteado el profesor José Joaquín y es que yo tengo como docente también que definir esa esa autonomía ¿no? que ¿cómo quiero yo desarrollar mi proceso de aprendizaje? pero lo más bonito de esto profe es poder compartir estas experiencias significativas así como lo dice yo hoy espero profe José Joaquín al final de este ejercicio de las tax ver esas experiencias significativas nos muestres nos muestres ¿sí o no? ¿sí o no Cate? las rúbricas claro el profesor José Joaquín estaba súper invitado a mostrarnos esas rúbricas esa significativa que la podemos compartir profe sí y lo que nos decía el profesor José frente a la taxonomía ya les dejé un enlace hay muchísima información al respecto pero nos ayuda bastante cuando tenemos que definir nuestras competencias o nuestras rúbricas y pues que esos procesos sean muy bien planeados entonces pues eso lo que marca el propio José Joaquín es que hace una excelente planeación de clase y pues te felicitamos como lo decía el profesor Carlos invitadísimo a compartir estas experiencias cuadramos la agenda y sí, sí señor repárate ya para sí, hay unas la última semana es una de donde vamos a certificar a nuestros compañeros docentes cuando nos compartan esas experiencias significativas perfecto entonces ya está preparando ya, ya quedó listo ya quedó listo no, igual hay que hay que revisar bueno señor muchas gracias a ustedes felicitaciones y éxitos con el trabajo bueno muchas gracias no sé Katherine Edgar no, mi profe Carlos yo creo que ya ya digamos cumplimos igual también el tiempo para el día de hoy invitar a los a los docentes a nuestra siguiente sesión del día lunes y estar atentos a todas nuestras cápsulas informativas que vienen de esta de esta semana de las experiencias TAC y seguirlos invitando a que sean ustedes los maestros los que cuenten sus experiencias y pues de todos podamos aprender y pues colaborar en esta construcción profe Caterin profe Nieves adelante una consulta van a ser de pronto tienen contemplada alguna capacitación sobre netiqueta netiqueta trabajamos en la sesión pasada mi profe Nieves ¿sí? me la voy a revisar gracias sí, sí, sí pero igual si tienes alguna experiencia la contemplamos también para poner con divina hecho ya está bien recuerden que esa última semana se van a certificar a nuestros docentes que presenten experiencias Caterin 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 y Carlos hay un formulario hay un enlace un formulario para que registren la asistencia a los profes participantes entonces no sé si ya fue posible divulgarlo aquí por el chat y si no para que antes de finalizar la sesión pues podamos contar con la participación o por lo menos con el registro de la participación de los profes en esta sesión ¿ya la volvemos a colocar? sí, sí por favor antes de que se desconecten por favor nos diligencia muchísimas gracias creo que hay un par de preguntas más en el chat yo, yo, yo hola buenas tardes saludos a todos hola profe Patricia qué rico escucharte hola hola a todos hola hola Pati ¿cómo van? tengo como una pequeña dificultad en el momento de las preguntas hay yo para este corte yo monté 43 preguntas de dónde las saqué no sé pero las monté traté como de hacer de toda de lección múltiple pregunta corta de bueno de lo que se puede pero vi que mis estudiantes a muchos les salieron las mismas entonces no sé si está mal configurada si quería como que me ayudaran en eso o si van a tomar esa capacitación cuestionarios Patricia si quieres yo de manera personal te puedo ayudar nos conectamos en estos días y te ayudo a que revisemos el banco de preguntas que tienes y cómo lo tienes organizados con los exámenes si quieres yo te ayudo con eso pero eso es un tema de cuestionario cuando se diseña el cuestionario pues el diseño de las preguntas del cuestionario se hace escogiendo la opción de pregunta aleatoria de esa manera pues digamos en principio se podría diseñar el cuestionario habría que entrar definitivamente a mirar si hay alguna particularidad en la situación de la profe Patty pero es esa digamos la alternativa inicial para digamos responderle de manera general con la opción de preguntar si quieres te ayudo no hay problema Patty me dices cuando bueno Carlos gracias pues yo creo que vas a estar ocupada que pena aquí tranquila ya me puse roja gracias entonces yo te sigo igual Patricia te contamos mañana si quieres mañana trabajamos que va a haber una capacitación específica de cuestionarios creo que es la próxima semana entonces te invitamos a esa capacitación igual vamos a revisar pueden ser muchas situaciones Moodle tiene muchos chulitos allí que hay que verificar y de pronto es que tengas una categoría repetida y posiblemente por eso se te estén saliendo duplicadas las preguntas pero tocaría revisarlo directamente en tu aula y ahí se descarta cualquier inquietud entonces ya tienes varios ofrecimientos para ayudar no te preocupes hoy me siento una super mujer gracias listo Patty un abracito gracias a todos gracias voy a a la asistencia mira Luz Marina quiere participar en el tema de preguntas de evaluación super interesante tomamos contacto con Luz Marina para que participes en esa próxima temática y que nos ayudes a mostrar esas experiencias que son significativas y la idea de estos espacios es compartir lo que sabemos nosotros porque en tecnología nadie se las sabe todas en alguna herramienta alguno se destacará pero habrá otra herramienta en la cual siempre está surgiendo y queremos aprender y la idea es complementarla y saberla utilizar de una manera adecuada y llevarla al mundo de la academia de la mejor manera creo que damos por terminada la sesión del día de hoy agradecerle infinitamente a Carlos Margarita su agradecida como presenta las experiencias significativas las experiencias las vamos a presentar de esta misma manera tenemos dos opciones una Margarita puedes grabar un video explicando que es lo como es tu experiencia cual han sido esos aportes incluyendo si has capturado alguna herramienta de este curso y lo has llevado al aula con tus estudiantes o a tu ambiente virtual con los estudiantes puedes hacer un video y ese video nos lo compartes y nosotros lo vamos a pasar en la última semana o podemos participar en una como en un gran foro que vamos a hacer al final en donde pues cada vamos a darle paso a cada participante para que presente su experiencia ese es como el objetivo que estamos buscando para que pues podamos compartir y tener un gran banco de información recuerde que tenemos un site en donde hemos ido colocando cada uno de estos de estos aportes para que queden de dominio público y que todos puedan ir mirando que es lo que estamos haciendo y que se enriquezca pues con el saber de todos ajá bueno lo intentaré ok no sé carlos algún otro aporte si no pues dejamos acá agradecerles a todos infinitamente su participación el disponer el espacio para para compartir estos aportes y nos vemos durante el transcurso de la semana con las cápsulas informativas y el próximo lunes con un nuevo seminario o una nueva charla de experiencias y conéctate con las TAC y el próximo lunes y el próximo lunes y el próximo lunes y el próximo lunes